Con ti no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento Decirte lo que siento Estoy en fin de una soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa es de mi corazón De mi corazón De mi corazón Te estaba buscando Por la calle gritando Que esto me está matando Te estaba buscando Por la calle gritando Que esto me está tomando Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Feliz, 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 feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Oye, 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 oye Te estoy en train de estar